Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal de youtube, bienvenidos a Real Boxing Como ya sabéis, hoy vamos a empezar con nuestra, vamos a continuar con nuestra carrera, vale Que ya visteis que en el capítulo 2 hicimos un combate de servición contra Ethan Y la verdad es que le dimos falpelo bastante fácil, vamos a ver que pasa en el modo carrera Como podéis ver, mis estadísticas son superiores a las de él, pero nunca se sabe Vamos para adentro Llevamos dos victorias, dos caos, nada mal, nada mal Y a ver si podemos sumar un caos más a nuestras estadísticas, vamos a ver Izan, respétame eh, en la cara no Ni en la cara ni golpes bajos, ya sabe usted señor que ni... no, tío Izan, me vas a pegar a la cara, no me pegues en la cara eh, no, no me pegues en la cara Izan, 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 que yo te quiero tío Oh Izan, te la has llevado Me cubro, me cubro, tranquilo Izan Me tiro para atrás y con la misma, toma gancho Te has llevado un gancho Uf, Izan Izan Vamos Vamos A la cara Izan, no vale eh Uf, ese gancho Izan Vamos a llevarnos bien Izan Izan Uy, casi me da eh Izan No vale, estaba distraído Eh Hostia Izan A la lona Que no se levante, por dios, que no se levante No, vale levantarse No, vale levantarse Venga todos conmigo, no, vale levantarse Vale, sí Descanso Ahí tenemos esa rubia Intuyo que es el momento preferido de Saga Estás un poquito Estás un poquito Izan Izan Izan, Izan Que no eres bueno Ya te he clavado la primera, Izan Venga No te voy a pegar, venga Te lo perdono Pero ahora sí, tío O sea, lo siento mucho Lo siento mucho, tío, pero Venga, lanza Vamos, a la cara Lánzamela a la cara Vamos Eh, Izan ¿Qué te ha pasado? Uy, Izan No 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 Te estoy diciendo que no, Izan, tío Te estoy diciendo que no Pero es que No quieres hacerme caso Pues pastillas Y ya está Ahora sí que no te levantan, ¿no? Ah, pero sí que se ha levantado Izan Izan, eres tú un campeón Tío No quiero pegarte Izan 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 Que te la estás jugando mucho, tío Dos izquierdas Y no has podido aguantarlas Ahora ya sí que Quédate ahí Quédate ahí No No No, no lo hagas No lo hagas No lo hagas No Al suelo Ahí estás Nuestra tercera victoria por Kao, amigos Me ha hecho sangre Me ha hecho un poquito de sangre el nene Winner Va y Kao Vale Volvemos a ganar por Kao Ya son tres en nuestra carrera Como boxeadores Bien, ¿no? Yo creo que bien Yo creo 26 17 19 8 3 225 Y un 11% de progreso en la carrera Muy bien Es Very important Total Vale Me han dado un bonus de 500 Vale No voy a decir que no los quiero Vamos a ir como siempre A nuestro A ver Carrera ¿Contra quién es? Xiao Chan 62 62 Vale 67 62 65 62 66 64 No tengo que por qué gastar dinero con este tío Tampoco me deja Practicar nada por ahora No me deja entrar en nada Y bueno En estadísticas sabemos que Que le voy a dar Le voy a dar hasta en el carnet de identidad Lo sabemos Pero Aún así Vámonos a echar una exhibición contra él Xiao 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 Chan Ok Y la última vez jugamos en Las Vegas Así que ahora vamos a irnos un poquito más lejos New York Venga Vamos a hacer este combate de exhibición contra Xiao Chan Vamos Ahí vamos Vamos Te voy a hacer un boxeador profesional tío Todos lo sabemos Vamos Xiao Chan A pesar de que le gano en estadísticas Os imagináis que Me revienta Sería épico Venga va Vamos Vamos Xiao Chan ahí Buena deportividad Caro que sí Xiao Chan Vamos Me lanza la primera Fallando Y se lleva la primera en toda la boca Vamos Xiao Chan Vuelve a lanzar otro Yo sé que tú eres de lanzar rápido ¿Ves? Tú eres de lanzar rápido Te cuelo dos izquierdas Vamos Dios Se ha llevado las dos directas ¿Ya? Me ha salido a poco el combate Bueno pues aquí más o menos Ya sabéis que nos podemos hacer una idea De que nos espera en el próximo capítulo de Real Boxing En nuestro progreso de carrera como boxeador Xiao Chan Primera vez que ves a lona Y no se levanta Bastante flojito Jim A ver si puedo Sí mira ya puedo entrenar Así que vamos a entrenar Para subir Seguir subiendo nuestras estadísticas Vale Ahí estamos Saltando a la cuerda Saltando a la comba Ole Ole Vale Muy bien Uy casi me equivoco ahora Time out Vale pues Ya hemos entrenado Tío para ya De saltar Bonito Y vamos a entrenar La velocidad Tenemos 66 puntos Así que Vamos a por el 67 Vamos 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 Perfecto 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 9 segundos Hemos subido otro punto más en velocidad 68 No de hecho hemos subido dos puntos en velocidad Vale Pues nada Si antes a Xiao Chan Lo hemos tumbado fácilmente Ahora que hemos Hemos aumentado Nuestras estadísticas No quiero ni pensar Lo que le va a pasar A pobre Xiao Chan Pero Esto Lo averiguaremos En nuestro siguiente combate Como siempre amigos Un pequeño like Se agradece Un breve comentario Se agradece Todavía más Y si no estáis suscritos Si os está gustando la serie Os invito a que os suscribáis En el canal Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego amigos Adiós